Hoy se completan tres días desde que llegó el cuerpo del maestro Fernando Botero a Bogotá. Al salón elíptico del Congreso aún pueden ingresar los colombianos a darle el último adiós. Jessica Tobar, usted está allí, ¿cómo ha transcurrido la jornada? Muy buenas tardes, así es. La jornada ha sido bastante nostálgica y hemos visto bastante afluencia de gente este domingo. Quienes vienen a darle el último adiós al maestro Fernando Botero. Aproximadamente 4.200 personas se han acercado en lo que lleva el maestro en Cámara Ardiente, viernes, sábado y domingo. También podemos ver en imágenes a la familia del maestro Alina Botero y a Fernando Botero. Recuerden que quedan pocas horas y el ingreso es gratuito hasta las 4 de la tarde. Desde muy temprano no solo han llegado sus seguidores, sino también el expresidente César Gaviria, quien lo despidió con mucho sentimiento. En el siguiente informe les mostramos los homenajes que vienen en Bogotá y en Medellín en memoria del maestro. Desde las 9 de la mañana se abrieron las puertas del Congreso de la República para que los bogotanos despidan al maestro Fernando Botero. Uno de los primeros fue el expresidente César Gaviria, quien llegó nostálgico a despedirlo. Yo tuve la oportunidad de ser cercano al maestro Botero, no muy cercano, pero sí de conocerlo y de charlar con él y de aprender a conocer el enorme peso que él tenía en nuestra cultura. A las 4 de la tarde se cerrarán las puertas del Capitolio Nacional. Este lunes habrá otra serie de homenajes. El cuerpo del maestro será trasladado a la Catedral Primada en una ceremonia que será pública, presidida por Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Se espera que el presidente, miembros del gabinete, la alcaldesa y jueces asistan a la ceremonia. En el Museo Botero del Banco de la República, que alberga 208 obras del artista, se realizará una intervención musical de un cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica de Colombia. En la noche, el maestro será trasladado a Medellín, donde permanecerá 26 y 27 de septiembre en el Museo de Antioquia en Cámara Ardiente, de 10 a 5 de la tarde. Y el jueves 28, antes de que su cuerpo se vaya de Colombia, se realizará una ceremonia en la Catedral Metropolitana de Medellín.